¿Qué es la elección para Lanzarote? Necesita un cambio claro y radical. Y miren, yo creo que debemos hacer un poco de memoria, memoria en el pasado, porque creo que toda sociedad, antes de saber elegir su futuro, tiene que hacer un repaso a cuál es su pasado. Y yo sí me gustaría decirles, bueno, que en estos últimos 20 años hemos estado gobernados en Lanzarote fundamentalmente por el Partido Socialista y por los nacionalistas. No hemos tenido nunca ningún alcalde en Yaiza. No hemos tenido nunca ningún alcalde en Tías. No hemos tenido nunca ningún alcalde en Teguise. No hemos tenido nunca ningún alcalde en Tinajo. No hemos tenido nunca ningún alcalde en Aría. No hemos tenido nunca alcalde de San Bartolomé, una vez, bastante poco tiempo, hace muchos años. Y nunca hemos tenido la alcaldía de Arrecife, salvo en estos últimos 15 meses, que sí que efectivamente hemos estado ahí y que se ha notado que hemos estado ahí. Se ha notado y mucho. Y no hemos tenido nunca, sino una vez, muy poco espacio de tiempo, apenas tres meses, la presidencia del Cabildo. Por lo tanto, miren, en todos estos años, ustedes lo saben bien, se han cometido auténticos disparates políticos en esta isla. Auténticos disparates políticos que, unidos a la parálisis institucional en la que llevamos los últimos 20 años instalados, nos han convertido en una isla, la última, sin lugar a dudas, en infraestructura, la última, sin lugar a dudas, en progreso. Y el domingo tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Y miren, somos los únicos que, con la cabeza bien alta y mirando de frente a los ciudadanos, le podemos decir que somos la única alternativa, la única. Porque no somos ni autores ni coautores de lo que lleva ocurriendo en estos últimos años en esta isla. Y voy a poner un ejemplo de lo que, cómo gestionan los socialistas y los nacionalistas y cómo gestionamos nosotros. Miren, Inalsa, la empresa pública del agua, un monopolio, tiene, ustedes lo saben, 40 millones de euros de deuda. Nosotros, la sociedad lanzaroteña, hemos perdido el control de Inalsa, ustedes lo saben. Inalsa lo controla una serie de administradores judiciales. Y eso es consecuencia única y exclusivamente de los tres partidos que únicamente ha gestionado Inalsa en estos últimos 15 años, socialista y nacionalista. Única y exclusivamente. Y miren, de esos 40 millones de euros, porque la memoria es muy importante. Y miren, en la crisis económica en la que estamos, desde luego, lo que no podemos hacer es tirar el dinero como se ha tirado en esa empresa. Yo quiero recordar que de esos 40 millones de euros, 15 van a pagar una planta desaladora que no se ha construido nunca, que no produce agua, porque no se ha construido. Pero hay que pagarla. 14 millones de euros del bolsillo de todos y cada uno de nosotros, con lo que cuesta ganar el dinero, ¿verdad? Pues 14 millones de euros se va porque el Partido Socialista, bajo la presidencia de Enrique Pérez Parrilla y el Partido Independiente de Lanzarote que gestionaba Inalsa, no se sabe cómo, firman un contrato que sigue en los tribunales en los que ahora hay una sentencia, un laudo arbitral, en la que dice que tenemos que pagar 14 millones de euros más los intereses por una planta desaladora que no tenemos. Esa, señores, es la manera de gestionar del PSOE y del PIL. Pero es que han visto todos cómo han ido incrementando la deuda y ninguno ha hecho absolutamente nada. Pero es que no tuvieron la decencia de ir al juzgado o a lo mercantil a presentar un concurso necesario. Tuvo que ser un acreedor el que dijo, señores, juez del mercantil, que estos señores no me pagan. Giro de 180 grados. Centros turísticos. El Partido Socialista nos deja en noviembre de 2009 14 millones de euros de deuda. En noviembre entro yo como consejera de los centros turísticos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues mire, lo primero que hacemos es una política seria. En segundo lugar, lo que hacemos es dejar la política fuera de las empresas. No se pueden comprar votos como se ha hecho en Inalza con las empresas públicas. Con la cosa de todos no se juega ni se hace política. Y efectivamente nos deja 14 millones de euros. Y probablemente, mire, al Partido Popular también le gusta ganar las elecciones. Y al Partido Popular también quiere convertirse en alternativa y quiere votos. Y probablemente yo podría haberme comportado como han hecho los socialistas y nacionalistas en Inalza o como hicieron los socialistas en los centros turísticos. Firmar un convenio colectivo con los trabajadores un mes antes de las elecciones, como la otra vez, dándoles más pluses, menos horas de trabajo, más dinero. Eso yo le garantizo como hubiera dado 3.000 votos más. Sin embargo, mire, hemos dejado y lo hemos demostrado los intereses de nuestro partido fuera. Y hemos velado única y exclusivamente por los intereses de nuestro pueblo. Por una empresa que es nuestra. Y lo que hicimos fue, sí que no muy popular, nos tiraron huevos y todo lo demás, nos insultaron un poco, pero sí que conseguimos modificar el convenio colectivo. Y redujimos ahora en el 2011 un millón y medio de euros. Y en el año 2010, en los últimos seis meses que se aplicó el plan de viabilidad, 800.000 euros. Eso, eso es gestión. Y yo les pido, por favor, que nos apoyen, que apoyemos ese tipo de gestión y que, desde luego, no avalemos en ningún caso, no avalemos la gestión que han llevado los socialistas y los nacionalistas en la otra empresa. Esa es la diferencia de gestión. Esa es la diferencia de gestión y eso es lo que tenemos que apoyar. Miren, nosotros estamos muy preocupados por el empleo en Lanzarote. Tengo que decir que nosotros muy difícilmente, desde el Cabino Insular de Lanzarote, crearemos empleo. Pero sí que es verdad que creo que haciendo una buena…, primero, poniendo al Cabildo a trabajar. Porque yo tengo que decir que, interesadamente, algún partido político siempre está diciendo que Lanzarote es la isla más discriminada en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para Lanzarote. Y yo les tengo que decir una cosa. Si nosotros, en los ayuntamientos y en los cabildos, no somos capaces de trabajar, de poner la maquinaria a trabajar y presentar proyectos al Gobierno de Canarias, muy difícilmente va a venir dinero. La responsabilidad no es de los demás, no es del Gobierno de Canarias. La responsabilidad es nuestra. En los ayuntamientos, en los cabildos, no se trabaja, está paralizado, no se presentan proyectos. Y mire, el Gobierno nos regala dinero. El Gobierno nos da dinero si hay proyectos. Si no hay proyectos, no hay dinero. Por lo tanto, creo que hay que ponerse a trabajar desde los ayuntamientos y desde el Cabildo. Y en estos últimos 20 años, ustedes lo saben mejor que yo, no se han puesto a trabajar. Hay otras islas que nos llevan la delantera en muchísimas cosas. Ustedes también lo saben. Y siempre la culpa es del Gobierno de Canarias. No. Ese es el discurso interesado que algunos quieren mantener. La responsabilidad es nuestra. Ahora, yo les aseguro que en los primeros años de legislatura, en estos dos primeros años, el Cabildo estaba absolutamente paralizado. Le llamamos zona cero. No solamente no se presentaban proyectos, sino que de los proyectos que se presentaban, o de las subvenciones que recibíamos, teníamos que devolverlos íntegramente más los intereses. Y yo quiero poner otro ejemplo de cómo gobierna el Partido Socialista y los nacionalistas. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, preocupada por la situación en la que paseaban nuestros cruceristas, los cruceristas, turismo, economía, empleo, consigna 900.000 euros, casi un millón de euros, para realizar ese paseo de cruceristas, que además era una infraestructura necesaria para la isla de Lanzarote. ¿Sabe quién pagó el paseo de cruceristas? El Cabildo Insular de Lanzarote. ¿Por qué? Porque el Cabildo Insular, bajo la presidencia de la Socialista y gestionando el área, Fabián Martín, el presidente del PIL, no ejecutaron la obra en su momento y perdieron el dinero. Pero eso llevan haciéndolo 20 años. Al final, ¿quién pagó el paseo de cruceristas? El Cabildo Insular de Lanzarote. Mire, con ese millón de euros, con ese millón de euros, podríamos haber hecho dos cosas. Si hubiéramos estado en el Partido Popular, no hubiéramos perdido el dinero. Pero con ese millón de euros, le aseguro que hubiéramos, uno, destinado a políticas sociales, dos, ¿por qué no?, a inversiones locales, que dan empleo. Al final, ese dinero lo tuvo que pagar el Cabildo de Lanzarote. Eso es como llevamos trabajando los últimos 20 años. No nos engañemos. Y eso es lo que tenemos que cambiar el domingo. Todos. Miren, creo también que se hace mucha demagogia. Y yo creo que vamos a tener que votar el 22 de mayo obras. Porque obras son amores, no palabras. Oigo hablar de tanto desarrollo sostenible, desarrollo sostenible, llevan 20 años hablando de eso. Los hoteles ilegales, la masiva construcción indiscriminada, sin ningún tipo de normas urbanísticas, se han construido bajo la presidencia del Partido Socialista del Cabildo y bajo las alcaldías nacionalistas. Y no solamente se han construido bajo la presidencia de los socialistas, sino que la candidata dice que quiere demoler los hoteles. Miren, desde el Partido Popular mostramos nuestro absoluto rechazo a la demolición de ningún hotel que esté construido en suelo turístico. Primero, porque se pone, en la gran mayoría de ellos, la mejor plazo de la objetiva que tenemos. Y en tercer lugar, porque, miren, crea empleo. Crea empleo. Y en Lanzarote no podemos tener, desde luego, más desempleo. Y después otro, se dedican a hablar todo el tiempo de políticas sociales. Y es curioso, la candidata al Parlamento de Canarias por Coalición Canaria, Inés Rojas, es la que gestiona ahora las políticas sociales y es la Consejería de Bienestar Social en el Gobierno de Canarias. Y somos, que lo sepan, la penúltima comunidad autónoma, la penúltima comunidad autónoma del Estado, del Gobierno de España, en ejecutar esa ley de dependencia. La penúltima. Hay más de 17.000 expedientes evaluados que están esperando por compensación económica. Mire, no votemos y no avalemos el próximo 22 de mayo ese tipo de políticas. Vamos a trabajar y vamos a apoyar a aquellos que hemos demostrado que estamos trabajando con rigor, que estamos trabajando con seriedad, pero fundamentalmente que estamos trabajando con honradez. Y yo, por último, porque sí que me gustaría que el protagonismo de este acto lo tuviera nuestro próximo presidente del Gobierno, sí que quiero decirles que apoyen a Cándido Rivera. Les pido su voto porque hagamos una reflexión también y veamos que, efectivamente, estos últimos 17 meses en el ayuntamiento, últimos 15 meses en el ayuntamiento, el ayuntamiento se ha movido, el ayuntamiento trabaja, hace 20 años que no se hace nada. Miren los barrios, los barrios están absolutamente abandonados, es una pena. Creo que en estos 17 meses se han hecho muchas cosas y 17 meses en política no es mucho tiempo, es bastante poco tiempo. Sinceramente, creo que Lanzarote y Arrecife necesitan un cambio. El cambio viene único y exclusivamente por los partidos que cuando hemos estado gobernando hemos demostrado que hemos hecho las cosas bien. Y les pido, de verdad, por el futuro de nuestra ciudad, el voto para Cándido Rivera porque es la única alternativa. También les pido el voto, lógicamente, para el cabildo insular de Lanzarote. Tengo que decirles que saben perfectamente también, los que me conocen, que trabajamos con rigor, que trabajamos con profesionalidad, que hemos hecho cosas importantes en tan solo 15 meses. Mi compañero Francisco Cabrera, que ha sido el consejero de Educación y Cultura, ha desbloqueado un tema que era muy importante para el Partido Popular, que era que en épocas de crisis, que muchos de ustedes no pueden mandar a sus hijos a estudiar fuera, porque eso supone 700 euros mensuales, y muchos estudiantes han tenido que quedar en Lanzarote porque no pueden salir fuera, hemos desbloqueado algo que lleva años paralizado con los gobiernos socialistas y nacionalistas, que es el campus universitario. Y también hemos hecho algo muy importante, también gestionado por el Partido Popular, que es incrementar las plazas geriátricas en el hospital insular, que era una demanda muy importante por todos ustedes. De manera que hemos trabajado bien, lo hemos demostrado, y por lo tanto les pido el apoyo y una alternativa de futuro para la isla de Lanzarote. Y también les pido, desde luego, el apoyo y el voto para mí como parlamentaria, fundamentalmente y únicamente porque si queremos que José Manuel Soria sea el próximo presidente del Gobierno, necesariamente tienen que votar la lista que yo encabezo, porque cuantos más parlamentarios del Partido Popular seamos, más posibilidades existen de que votemos a José Manuel Soria. Entonces yo les pido, desde luego, el apoyo, porque creo que si alguien está preocupado por el empleo en nuestra comunidad autónoma, si alguien está preocupado por la deriva que lleva la isla de Lanzarote, con la parálisis institucional que ha habido, si alguien está preocupado por las personas, por las personas, por los discapacitados, por los dependientes, por todas esas políticas sociosanitarias y los problemas de infraestructura que tenemos en nuestra isla, ese es José Manuel Soria y les garantizo que en los próximos presupuestos generales de la comunidad autónoma trabajará para que Lanzarote salga adelante. Pero para eso tiene que ser el presidente del Gobierno. Y además, porque considero, José Manuel, que vas a poner en nuestra comunidad autónoma donde se merece. No en los penúltimos en inversión por habitante o en los antepenúltimos en inversión por habitante de toda España. Vas a poner a Canarias donde se merece y creo sinceramente que vas a ser el mejor presidente del Gobierno que Canarias ha tenido jamás. Muchas gracias.